El amor es a mi estado, Baja California Sur, es nuestra tierra. He visto un municipio muy rico, que tiene grandes infraestructuras hoteleras, restaurantes y muchas obras, pero que vemos también con tristeza que las colonias populares están abandonadas, que vemos mucha pobreza, que vemos que hay mucha gente en el desempleo, que vemos mucha gente necesitada y que desgraciadamente nadie los voltea a ver. Hagamos el cambio juntos. Si verdaderamente queremos que Baja California Sur y Los Cabos cambie, pongamos todos nuestro grano de arena. Vayamos juntos a luchar por ese cambio, el cambio que podemos lograr todos los subcalifornianos. Confiamos realmente en ellos, en que van a volver y van a poner una solución a todos los males que tenemos ahorita y que vamos a poner un hasta aquí a esos malos gobernantes. Y vamos a estar así reunidos el día que estemos cantando victoria en Baja California Sur con el partido de España. Agárrense de las manos, unos a otros conmigo, agárrense de las manos, si ya encontraron su amigo, juntos podemos llegar, donde jamás hemos sido, juntos podemos llegar, unan sus manos conmigo. Si quieren meterse dentro de la música y la fiesta...